Nuestro amigo Javier Mejía, él es el vicecoordinador nacional y viene en representación del Grupo Rosillo donde se va a celebrar la Convención Nacional el próximo mes de noviembre. Esperemos que ya estemos haciendo planes, ahorro sobre todo, para ir al Rosillo 18, 19 y 20 de noviembre a nuestra Convención Nacional. Se augura un clima perfecto y andan los compañeros de Rosillo pensando en una pre-convención. Yo no sé qué es eso, hablan de una pre-convención o de una post-convención. Así que la fiesta va a estar muy grande, pero lo más importante es la fraternidad, lo más importante es la amistad. Es uno de los pilares de nuestra declaración de principios, que partiendo de la amistad seamos conscientes.